¿Cómo ve la seguridad el 9 de julio? La seguridad siempre es una preocupación constante. A ver, la realidad es que siempre la corremos de atrás. Indudablemente es un flagelo que entró a la Argentina, que es un problema constante, que lo corremos de atrás. ¿Por qué? Primero, porque el delincuente se está preparando y está a las 24 horas trabajando de eso. Segundo, porque hasta hace poco, por lo menos cuando me tocó conocer al secretario de gobierno, nuestra policía no tenía las herramientas ni los elementos necesarios para poder combatir el delito. Hoy veo que el gobierno provincial ha tomado esta bandera y está equipando a nuestros policías, nos está preparando y está trabajando en eso. La otra, porque se había puesto una doctrina en nuestro país de que la policía no podía hacer nada, tenía que esperar hasta que el delincuente abra fuego, hasta que el delincuente tenga una actitud más grande. Por suerte esa doctrina va cambiando. Esto no significa que haya libertad ni que haya libre albedrío, sino que en un acto o en un momento complejo la policía tenga el respaldo de poder actuar con total tranquilidad. Y después el otro, el ingreso de la droga en nuestro país, que en los últimos 10, 15 años fue tremenda y entró en todos lados, y lamentablemente el 9 de julio no es ajeno a eso porque nosotros no tenemos una frontera, estamos dentro del país y más de la provincia de Buenos Aires donde realmente impacta. Ante eso, digo, la seguridad sigue incrementándose, sigue siendo un problema y hay que tratar de poder hacerle frente, pero de una manera interdisciplinaria. Yo aspiro a que el gobierno municipal entienda de que no solo con la policía la alcanza, sino alcanza con muchas otras herramientas como es la acción social, como es la educación, como son todas las herramientas que tenemos que trabajar cuando hablamos de seguridad. La seguridad no es solo la policía, sino es un conjunto de cosas por esta problemática que te planteaba antes. Así que, yo aspiro a que esto pueda mejorar, es a largo plazo, es a largo plazo, no va a haber una solución mágica de un día para el otro, pero me parece que el camino que tomó la provincia y la nación, que son los que tienen la responsabilidad, es un camino bueno, que vamos a ver los resultados en los próximos años.